Hay alrededor de 1.250 especies conocidas de pepinos de mar que se encuentran en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, así como en el mar Mediterráneo. Anatomía Los pepinos de mar tienen una forma cilíndrica o alargada y están cubiertos de pequeñas protuberancias o púas. A menudo, tienen una textura suave y flexible. Aunque carecen de ojos y oídos, tienen un sistema sensorial bien desarrollado que les permite detectar la presencia de depredadores y alimentos. Algunas especies de pepinos de mar tienen la capacidad de expulsar sus órganos internos, como una forma extrema de defensa contra los depredadores. ¿Asqueroso, verdad? Los pepinos de mar tienen valor comercial en algunas partes del mundo, donde se consumen como alimento en platos tradicionales. Además, algunas especies se utilizan en la medicina tradicional en Asia debido a sus supuestos beneficios para la salud. Déjame en los comentarios si sabía sobre el pepino de mar. Gracias. Gracias.